Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes, exclusivas, invitados, plato, música, rumores, investigación, entrevistas. Bienvenidos a Fórmula Espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo. Iniciamos transmisión. ¿Cómo están? Ya estamos en Fórmula Espectacular. Bienvenidos, miércoles, mitad de semana. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar con todos ustedes acompañándolos con mucha, mucha, mucha información. Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Bien, muy contento. Y ya, ay, pues ya, qué rápido está pasando la semana, ya mitad de la semana. Y bueno, pues con mucha información. Ayer, pues fue un día bastante tranquilo, pero fíjate que yo les quiero platicar. Porque veo que tú estás muy, ahora sí que más que contenta, súper feliz por Sebastián Yatra, porque tiene novia. Pero pues Sebastián Yatra, por tener novia. No, no, no. Este chisme es buenísimo. Empezó a bloquear a todas sus amigas de Instagram. Yo les traigo la historia completita de nombre. Amigas que les pedía que les subieran sus videos cuando él no era conocido. Ajá. Al ratito les platico esta historia. Que seguro son las amigas de Gabriel. Ya sabes que ya tengo mucha amiga influencer. Ya saben cómo se las gasta y todas sus amigas andan con los más guapos del medio musical de Latinoamérica. Y nos sabemos todos los chistes. Uy, si te contara a quién le descubrieron unos mensajes cachondos, a qué famoso. En el corte comercial, porque yo ya le tengo miedo a Gabo. Se lo prometía a una amiguita decir, te juro que no lo voy a decir al aire, pero te lo platico al ratito. Me lo platicas al ratito. Bueno, ustedes, pues ya saben que también les damos la bienvenida a través del hashtag Abriendo la Conversación. Que nos encanta tener todos sus comentarios y todos sus puntos de vista. En un momento se integra con nosotros Barbarita Martínez, que ya está aquí en Grupo Fórmula. Le vamos a dar la bienvenida. Y bueno, vamos a arrancar con esto que es noticia el día de hoy. Es la imagen de Pablo Lyle, que ya salió a las calles de Miami porque cambiaron las condiciones de su libertad condicional. Y entonces el juez le ha permitido salir a ciertos lugares definidos por el juez. No puede ir a cualquier lugar, pero sí ya va a poder salir a determinados sitios, que puede ser una iglesia, a la casa de su hermana, a algún sitio a almorzar. Los lugares los va a definir el juez, pero Pablo Lyle va a tener ahora mayor libertad para poderse mover siempre con un grillete. Y esto, bueno, obviamente le implica más presión mediática porque el hecho de que Pablo estuviera en prisión domiciliaria, pues evitaba que los paparazzis estuvieran a la orden del día esperándolo. Y ahora va a ser como mucho más fuerte para él, si no es la cámara de suelta la sopa, que es quien lo captó. Yadira. Qué buen trabajo hacen, la verdad. Suelta la sopa siempre están como en los momentos indicados, ¿no? En el lugar adecuado. Es que yo creo que ahorita suelta la sopa tiene una gran ventaja porque pues están en Miami y en Miami está Frida Sofía, está Alejandra Guzmán, está Pablo Lyle. O sea, tienen más, digamos, cercanía de este tipo de escándalos. No, pero espérame, en Miami también está el gordo y la flaca con los respectivos corresponsales de Televisa Espectáculos, ¿no? Pero esos son más intensos siempre los de suelta la sopa. Por eso te digo, qué buen trabajo están haciendo porque saben en qué momento hacer la guardia para captar justamente esa imagen que se está convirtiendo en noticia. Y realmente las últimas noticias generadas en Miami, pues las ha dado sin duda alguna, suelta la sopa. Y sí se ha quedado un poco, y a eso súmale que hay ciertos programas en todo el país que tienen sus corresponsales en Miami, ¿no? Que también se nos han dormido esos corresponsales. Pero por lo pronto es la imagen que está corriendo. Pablo no puede trabajar por el momento, no tiene ese permiso porque no le dejaron venir a México a hacerlo. Y en Miami tampoco puede trabajar porque él tiene visa de turista. Entonces, aunque le dieran el permiso, la única forma de que él pudiese trabajar es que una empresa como Telemundo, por ejemplo, solicitar el permiso al juez y le pudieran extender un permiso de trabajo para grabar en Estados Unidos. Pero pues ya me estoy mal viajando mucho porque eso no está ocurriendo. Por lo pronto, nada más está fuera de prisión domiciliaria en algunos sitios con permiso del juez. Bárbara, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Perdón, buenos días. Bien contenta escuchando lo que decías de Pablo. Ojalá le dieran permiso para trabajar. Ahora hay que tomar en cuenta lo que decía, ¿no? Lo que comentaban en la mañana del programa. Es un... Le bendicen la pequeña Habana a Miami. Entonces, pues quién sabe cómo están los ánimos. Y la anima de versión contra... Sí, no será del todo bueno. Contra Pablo, no. Entonces, ese no es un factor a su favor. La ventaja es que ya puede salir, por lo menos ya puede salir a tomar el sol, ya puede salir algo. Y pues si le dieran trabajo, es que lo ayudarían mucho porque se notaría... Yo creo que Pablo tiene buena voluntad de trabajar, de pagar, de pagar lo que hizo. Y de cumplir lo que hizo. Sí, de pagar el daño que pudo haber hecho, que hizo más bien. Y pues si le dan esa oportunidad de demostrarlo, pues creo que sería bueno, ¿no? Para todos. A mí me parece una buena noticia para él. Pero también creo que si te pones dos minutos en la silla de enfrente de la muerte del hijo, por ejemplo, que perdió a su papá. Pues yo creo que a veces nos quejamos, ¿no? Si de repente dices, ay, pero ¿por qué este si fue un asesino? Sea como sea, ya no está el señor. O sea, como hijo del señor, evidentemente no le daría gusto ver que esté en un restaurante... No, pero a ver, espérame, espérame. Es que estás hablando desde la... O sea, no. A ver. Estás hablando desde otra perspectiva legal. La perspectiva legal en Estados Unidos es totalmente diferente. Él va a iniciar un juicio y dentro de sus derechos está ese, ¿no? O sea, es una prisión domiciliaria con ciertas condiciones. Está dentro de la ley y él va a ser juzgado. Eso no le quita que vaya a ser juzgado y que vaya a tener todo un proceso. Pero Pablo Lyle o cualquier otro en Estados Unidos tiene los mismos derechos. Bueno, yo hago un ejercicio, si al menos mi papá... Se supone que aquí los tenemos, pero no nos los dejan ejercer. Pero, por ejemplo, yo hago el ejercicio de que si por lo menos yo fuera el hijo del chavo, evidentemente si veo a la persona que lo mató comiendo en un restaurante, evidentemente no me parecería cool. Espérame, este Pablo, ¿sabes qué? Lo estás juzgando. No, 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 no es juzgar, es una realidad. Ya lo juzgaste, espérame. Es una persona muerta. A ver, espérame. Ya lo juzgaste y ya lo condenaste y lo maltratas como asesino. Un asesino es una persona que tiene la intención de matar. Exacto, es muy diferente. Espérame, Pablo. Yo sé. Espérame. Y Pablo no tenía ningún... O sea, no se justifica, pero no tenía la intención de matar. Y entonces creo que es el argumento que tienen sus abogados y creo que es lo que nosotros sabemos y lo que hemos visto. Pablo no tenía la intención de matar. Nunca le dijo te voy a matar. Nunca, no. O sea, no lo juzgues. Lo estás juzgando y ya lo estás calificando como un asesino. No es un asesino. Entonces. Entonces, ¿cómo se le dice a una persona que mata? Es un homicidio imprudencial. Homicidio imprudencial. Es que tú como periodista tienes que usar esos términos. Es asesinato. No, no, Pablo. A ver, yo empujo a Bárbara a la mata y van a decir, ay, Gabo es inocente. No. Se llama, Gabriel. Se llama homicidio culposo. A ver, por un momento. Por un momento. O sea, respira 10 segundos. Me cae muy bien él, por cierto. Se llama homicidio imprudencial. Mira, te voy a... Permíteme, Flor. Te voy a dar un ejemplo que me dio uno de mis hermanos que es abogado. Y él se lo puso de ejemplo. Eso me lo dijo hace mil años cuando él estudiaba leyes. Un maestro. Dijo, hagan de cuenta que van, que están tomando una foto. Eso te estoy hablando hace mil años. No habían las selfies. Hace mil años que están en un lugar y le están tomando la foto. Y hazte para atrás. O sea, que salga. No con la intención de que le pase nada. Sino simplemente para tener una mejor foto. Hazte para atrás hasta que vean la foto. Pero aquí hubo un impacto físico, un contacto. Espérame. Déjame, no me interrumpas. Ando un poquito alterada. Tú regáñame. Soy tu alumno. No pasa nada. Es que vamos a dejar que respires diez segundos porque tengo la pausa comercial. Y de verdad, yo sí no tengo ganas ni de discutir con Gabriel ni de hacer enojar a Bárbara. Por favor. Regresamos en un instante. No se vayan. Zumbera dice, todos interrumpen a Bárbara. Gracias por defenderme. Alexa Vázquez, estoy de acuerdo con Gabo. Él no lo está condenando. El hijo de la persona muerta no va a pensar, él no mató a mi papá con intención. Lo único que pensará es que su papá está muerto y nadie se lo devolverá. Sí, en lo que está mal Gabo es en dejar fuera la parte legal. Una persona como Pablo Lail que está siendo juzgada por homicidio involuntario tiene derecho a una prisión domiciliaria y también tiene derecho a que cambien las condiciones de la prisión domiciliaria. Es decir, no está afectando la ley ni se está moviendo la ley y aunque los familiares del señor fallecido les moleste verlo en la calle, es parte de los derechos de esa persona en los Estados Unidos, sea Pablo Lail o sea cualquier otro. Es como aquí, mataron a un muchacho de 22 años y los asesinos andan comiendo en un restaurante con el dinero que sus papás pagó. Pero nosotros no, es que no compares cosas así porque nosotros no conocemos a los asesinos de Norberto. En este caso, Pablo Lail cometió un homicidio involuntario. Y dentro de los derechos que todos tenemos derechos, Gabriel, aunque tú seas un aunque tú seas un delincuente, tienes derechos. Pablo Lail tiene derecho a lo que le está sucediendo. Punto. Te guste o no te guste. Yo lo único ejercicio que hago es si tú, que nos escuchas, si fueras hijo del señor, ¿cómo te sentirías al ver que la persona que aunque no quiso matarla, te mató a tu papá, aunque él no quiso, está comiendo en un restaurante en la calle y tu papá está en el cementerio? Ese es mi ejercicio de reflexión. No estoy juzgando, no estoy señalando. Sentirías horrible, sentirías horrible. Sentiría obviamente feo. Pero tú eres cristiano y entonces ya le hubieras otorgado el perdón. ¿Qué hay que ver? O sea, yo puedo ser judío, cristiano y todo, pero existe lo que se llama justicia. Pero si la justicia se hizo y se demostró que no había intención de matarlo, Gabriel. No, no se ha demostrado del todo. Sí, claro. Ya está demostrado que no había intención. ¿Dónde está la intención de matarlo? O sea, yo sé que él no lo hizo así, como te voy a matar, viejo anciano de crédito. Pero entonces tú estás dudando. Ya lo estás juzgando. A ver, lo que te voy a pedir es que hables como periodista, no como hijo de, en un supuesto caso de, habla como periodista. O sea, hay hechos que son reales. Bueno, Pablo mató a una persona. Pablo no mató a una persona. Es un homicidio involuntario. Sí, pero, a ver, y te voy a leer esto. Le agradezco a Judy Cast que nos hace el punto legal. A Pablo se le puede categorizar como homicida, no como asesino. Este último solo es el que lo hace con alevosía, ensañamiento o recibe dinero por hacerlo. Un asesino es el que tiene la intención de matar a alguien para hacerle daño. Él cometió una imprudencia, por eso se llama homicidio involuntario, porque él lo que hizo fue golpear a un señor de forma imprudente, y ese golpe hizo que el señor cayera y le provocó la muerte, porque le provocó una contusión cerebral. No era la intención de Pablo Lyle matarlo. Por eso no puedes decir que es un asesino. Fue un homicidio imprudencial, o como cuando en un accidente de tránsito atropellas a alguien, ¿no? No lo haces con la conciencia de hacerle daño a esa persona. Es un accidente, es una imprudencia. Sí, o sea, la gente que luego se cruza corriendo detrás del camión, pasas tú. No, gracias a Dios, no, ninguno. Pero pasa alguien y ha sucedido, y sí los atropelló. ¿De quién fue la culpa? Bueno. ¿Del peatón? Espérame, a ver, ¿de quién fue la culpa? Siempre le van a culpar al conductor. Ah, no, pero el peatón se cruzó, no en una zona peatonal, salió detrás de un camión, no tuvo la prudencia de cruzar, ¿de quién fue la culpa? Pues de la persona que se cruzó. No, tú acusarías al chofer. Yo digo que mejor hablemos de espectáculos, porque la gente eso es lo que quiere, y no darle necedades a Gabriel, porque si tú hablas de la parte legal, pues es la parte legal, y ya. Pero ¿cómo trataron a Celia Lora? Igual con un caso muy similar, la tachaban de asesina, o sea, de que hay justicia para la familia de esta persona que se le lo mató. Por eso, una cosa es lo que tachan, y otra cosa es lo que es, eso es lo que te estamos hablando, Barbarillo. Una cosa es lo que es, y otra cosa es lo que tú como persona puedes sentir, eso es totalmente válido. Pero legalmente, así son las cosas, y una persona como Pablo Lyle, con los delitos que cometió Pablo Lyle en Estados Unidos, puede tener estas prerrogativas dentro de una prisión domiciliaria, se acabó, te gusta o no te gusta, una cosa es que no te guste. Pero a mí no me gusta, yo no me preocupo, creo que el preocupado es él, al final del día. Yo lo único que estoy exponiendo es que como hijo, porque más allá de periodista también soy hijo, si a mi papá me lo mataran de una manera así, evidentemente no me sentiría feliz viendo a la persona que lo hizo inconscientemente. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque verdaderamente... Sí, por favor, sí, Gabriel no ya está, sí, yo soy necia. Afortunadamente nadie te mató a tu papá, afortunadamente, porque si no, ¿qué vamos a hacer? No, imagínate que bueno, porque yo soy necia, Gabriel, pero ahora sí me distumpa todo, ni me mandaste a la fila. Bueno, vámonos con el material que nos envía Joelo Farril, porque ayer presentaron el tema musical de esta nueva historia de Juan Osorio, que ya queremos verla, la historia de los Aristemos, juntos, el corazón no se equivoca. Y entonces Joelito nos hizo favor de hacer varias entrevistas, si les parece, vamos a escuchar al productor, a Juan Osorio. No, no vamos a escuchar a nadie, porque no estoy conectado. Fracasaste como DJ Campo, ¿eh? Fracasé, pero puedo volver a intentar, porque así está. ¿El cambio de día para el estreno, cómo lo agarró? Como temblor, no, la verdad es que no estaba planeado. Yo tenía estructurado en cinco semanas, pero a la hora, y se los platiqué a la hora que presentamos el capítulo, la verdad es que a todos los ejecutivos les encantó el capítulo, en especial el señor Oscar Raga. Se emocionó mucho y de él nació la idea. Él dijo, este es un producto que hay que empezar el domingo. Y pues ya sabes, cuando el patrón, el jefe dice, pues todo el mundo empieza a dar gira. Me habló y me dijo que cómo veía la estructura, tuve una junta con los escritores y tomamos la decisión que ahí va. Y empezamos el domingo. ¿Te vuelve un reto más grande todavía? Yo creo que es todo, Flaco. O sea, lo mismo de ahora empezar un día antes, un día después. Eso quiere decir que voy a sacar mi cumpleaños dos días, empiezo el domingo y termino el lunes. La verdad es que sí es un reto, es una gran responsabilidad, pero te respalda un gran trabajo que hay atrás. Yo creo que el gran equipo que tenemos es lo que nos está ayudando. Le repito la pregunta que le hice la semana pasada. ¿Terminaría en domingo? ¿Ya se lo definieron? No. Eso ya es. Eso te lo decido y te lo firmo. Porque no me conviene en estructura de historia, tengo que tener en viernes. El domingo me haría alargar la historia y eso la gente... Además ya está hablado con Silvia Pinal. Ella viene a hacer el final. Entonces, no, no puedo mover nada. El público sigue apoyando y por eso hice la obra de teatro. Todo eso es lo que va reaccionándose. O sea, en el guión no estaba planeado una pareja. No, no, no. No, eso nos fue dando. Se nos fue dando y estuvimos viendo resultados y estos malditos fueron haciendo muy buena química y entonces pues todo se fue dando, ¿no? El 26 a finales de julio se acaba. Posiblemente... Mira, vamos a ver qué pasa con la serie. Lo que me gustaría hacer es una película. Entonces, ese es el siguiente paso que hay. Pero la televisión se descansa. A partir después del 26 de julio se para él. Siempre hay que saber delegar con la gente. Yo estaría al lado de ellos para no traicionar al personaje, pero ya traigo la idea de lo que puede hacer y todo, ¿eh? ¿Qué les parece si ahora escuchamos a Lalo Murguía, que es el autor de este tema? Que son buenísimos los temas. Yo hoy en día valoro muchísimo el hecho de estar parado aquí. Valoro muchísimo el hecho de que la presentación haya sido con una canción mía, de que los protagonistas seamos este Joaquín y yo. Lo agradezco totalmente, lo valoro. Pero es una responsabilidad enorme y hay muchísimos ojos encima. Va a haber muchísimas críticas, ya sean buenas o malas. Va a haber muchísima gente que opine al respecto, porque está en todo su derecho, obviamente. Y pues yo creo que ese es el punto en donde nosotros debemos aprender a valorar lo bien que lo hacemos o valorar lo mal que lo hacemos para hacerlo mejor después, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es una prueba totalmente para nosotros. Es una prueba y es un reto muy grande para Joaquín y para mí. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir hasta que crezca más. Pero yo creo que estamos muy verdes como para vivir esta experiencia. Pero por eso mismo es que tenemos tanto equipo y tanta gente que nos apoya y tantos actores de gran nombre y gran carrera y gran experiencia alrededor nuestro. Para que nos sintamos asegurados, para que nos sintamos protegidos y que el día de mañana que salga la serie el 23 de junio a las nueve y media sea un gran estreno, sea una gran serie y sea algo que la gente haya esperado. Punto menos para mí no era Lalo Murguía, era Emilio Osorio. Disculpenme, por favor. Yo no más quiero hacer un comentario. Ya ven, no nos distraes tú. No, Emilio es un encantador. Pero fíjense que el otro día, tengo que confesarlo, que me dio mucho coraje porque ellos tienen un grupo de fans que son muy intensos, pero meterse con alguien, o sea, lo voy a decir abiertamente, que se burlarán de la condición de Joel en Twitter por una nota que pasamos el domingo en Fórmula Dominical. Se me suena muy bajo. ¿Quién se burló? Sus fans, de hecho, Omar te mandó los comentarios en Twitter. Ay, no vale la pena ni comentar. No, pero lo digo porque de repente ellos son encantadores, pero sus fans, bueno, son gatísimos en ese sentido porque deben de ser mucho más educados y por más menores de edad que sean, existe lo que se llama el respeto y la condición humana. Y mi amigo es un ejemplo de que todos los días te puedes levantar y que tengas algún complejo, una condición física que te limite, no frena tus sueños ni tu pasión. Ahora sí que tómalo de quien viene. Vamos a escuchar a Lalo Murgui. Este yo creo que es Urbano Pop. Lo estamos tratando de poner Urbano Pop porque aparte Mauricio, mi socio, compositor y yo componemos siempre muy pop. Entonces creo que lo que hicimos fue algo Urbano Pop. Lo produjimos junto con Andrés Saavedra, que es un compositor y un productor también buenísimo que él hizo el último disco de Ana Paola. Entonces nos dio el sonido moderno de lo que está haciendo ahorita en Miami. Y pues nos arriesgamos, te lo prometo porque Juan nos dijo arriesguense y tráganme algo arriesgado porque tenemos también pocos capítulos para presentar algo arriesgado que la gente nos va a comprar o no nos va a comprar rápido. No es como una novela que puedes presentar un tema y que si ves que no va jalando muy bien el tema como que a la mitad lo cambias o le pones otra cosa o invitas a alguien más a cantar. Tenemos poco tiempo para que esto jale, la gente lo acepte, pero por lo que he escuchado y por lo que ha sucedido y ya me dirán también ustedes qué piensan de eso, creo que vamos bien y creo que vamos por el camino. Bueno, pues ahí está. Le deseo muchísima suerte a Juan Osorio. Que le vaya bien. ¿Qué expectativas te da, Bárbara? Yo tengo mis dudas porque el tema... O sea, ellos no van a ser los protagonistas. Gira alrededor de... Es cierto que gira alrededor de ellos y que ellos son el motivo de... ¿Cómo se llama? De la serie. De la serie. Oye, yo tengo mis dudas por el público telenovelero y público de series. No sé. El horario no es... No sé, yo tengo mis dudas. No es ningún tipo de prejuicio, ni mucho menos. Pero tengo... Habrá que verlo. Nunca se ha hecho. Entonces, vamos a ver cómo les va. Que es una serie corta, ya nos lo dijo Juan. Estará un poquito más de un mes al aire. Pero, pues, también es un paso en avanzada porque... Y apertura también, ¿no? Porque va alrededor de una pareja adolescente gay. Yo me acuerdo que cuando vino Emilio aquí al programa con Gaby Plata, yo le dije, oye, Emilio, ¿y no te gustaría que se contaran historias gays? Y dice Emilio, me encantaría. Y mira, hoy es el protagonista de esta historia. Mándenos sus preguntas, las leemos al regreso. Dice May, te voy a leer al público. Me hubiera gustado que también nos compartieras entrevista con Joaquín Bondón. Y él también es protagonista. Fíjate que no me la mandó Joelito. Me imagino que por alguna razón. Porque a veces en los chacaleos de las entrevistas se puede con unos y no se puede con otros. Alexa Vázquez dice... Dile a Gabo que no puede generalizar en cuanto a los fans de Aristemos. Yo soy uno de ellos. Tengo 24 años. Siempre en todo hay grupos que son tóxicos y desprestigian a los que no lo somos. Tienes toda la razón. Cuco Vos dice... ¿Es cierto que Azteca empezará a hacer remakes de sus telenovelas más exitosas en capítulos más cortos? No he escuchado nada al respecto. Se supone que Edith González va a protagonizar la nueva versión de La Heredera. Novela que hizo Silvia Navarro. ¿Con quién la hizo? Con Aileen Mujica. Participó en esta novela. Que era Primetime. A mí me encantaba esa novela. Y el tema lo cantaba Mark Antony. ¿Te acuerdas? Muy buena. Muy buena novela. Novelas Time nos pregunta... Univision adelante el final de la serie de Silvia Pinal. Por la baja audiencia. Le fue peor que a Doña Flor. ¿Qué opinan de eso? Yo creo que no me extraña. Porque Silvia Pinal es cierto que es una figura internacional, pero más en España. O sea, estamos hablando en Estados Unidos. Acuérdense que es otro tipo de público. Público que ya no conoció. Es un público de inmigrantes. De jóvenes que seguramente no conocieron a Silvia Pinal. Ni le tienen el cariño que le tenemos nosotros. Entonces, no me extraña que no haya sido un éxito. Juan Pacheco dice... Un día antes, díganle a Gabriel de qué van a hablar para que estudie y no anden eseando. Ay, mi rey. Pues enséñame tú, porque se ve que tienes mucha profesión. Mira cómo escribes. ¿Comiste gallo hoy? ¿Desayunaste gallo? No he desayunado. Así que... ¿Cómo te voy a desayunar? Oye, qué cosa. No ve last time. Dice, ¿escucharon el tema de los aristemos? Es muy atrevido, erótico para los niños. Ay, dice novela. Ay, no empiece. No lo he escuchado. Es tema de gay, solo es para adultos. Ni que los vayamos a ver haciendo sexo oral. Que le baje barbarita. ¿Cómo? Sí, porque tienes tus reservas con respecto a la serie. No, yo digo... Yo no son... A ver, lo dije. No son mis... Bueno, ok. Mis reservas profesionales que tengo es que a la gente le guste. Yo no hablé de él, lo que a mí me puede gustar o no. No, sino de la respuesta de las señoras telenoveleras. Claro. Dice Diva, la agabo tan cristiana y es muy juzgadora. Eso que se lo me ha dicho. Soy como tu hermana de luz. Ay, me cae increíble. Es muy perra esta, pero me cae muy bien, porque es congruente. Ah, muy bien. Yo en Yuri. Exacto. No, yo en Lupita D'Alessio. Esa sí es peor que yo, ¿eh? Esa sí muy... Ay, no sé, yo nunca he tratado. Alabo Cristo todos los lunes a viernes y lunes a domingo. Pero cualquier cosita y se le sale el demonio. Ah, no sé si no sé. Ay, si no sé. Bueno, también varios de ustedes nos preguntan que por qué no tocamos el tema de Daniel Bisoño. Bueno, ayer no lo hicimos porque no nos dio tiempo. Pero de cualquier manera quiero decirles que me parece que es un tema que involucra a una familia. Sin duda. Que ni Daniel Bisoño ni su esposa Cristina han hablado al respecto, que en todo caso son quienes tendrían en algún momento que hacerlo, porque es su vida y es su derecho hablar de eso. Pero además, en esta historia hay involucrada a una pequeña y por la integridad de esa pequeñita es que yo no entro en los juegos, ¿no? En los juegos para hacer daño a alguien o para hacerle daño a la familia. Yo creo que es una historia que le corresponde a Daniel y ya, punto. No sé qué opinen los demás. Yo para mí, te voy a hacer pensar que yo cuando vi la nota desde ayer y eso, tengo tantas cosas en mi vida, Flor. Tengo mil cosas o un millón de cosas más importantes en mi vida que la vida de Daniel Bisoño. O sea, no es un tema para mí. Pues mira, yo lo que sí creo es que de repente en redes sociales todo mundo se siente juez brutal para criticar, para señalar. A mí me da tristeza de repente ver que independientemente de sea Daniel, sea Juan, sea López, sea lo que sea, este tipo de noticias la gente la usa para burlarse, ¿no? Para hacer memes como si tu condición humana, sexual, lo que tú quieras, sea objeto como de burla, no me parece. Creo que tristemente gran parte de esta comunidad que pide respeto, que pide tolerancia, que de hecho el veintitantos de este mes va a participar en una marcha, es la que está agrediendo a una persona. Ayer fue Trending Topic, el nombre de Daniel Bisoño. Y con puros comentarios feos. O sea, esta cuenta que nos sigue y que los quiero mucho, que soy homosexual y hay otras que están con el logotipo de la banderita del orgullo gay apoyándonos siempre. Creo que no deberíamos de juzgar, o sea, si somos o no somos, al final del día es nuestra responsabilidad. Y Daniel Bisoño, me queda claro que es un personaje polémico y lo que haga o no haga va a estar siempre en boca de las personas. Entonces, yo el único consejo que le doy a Bisoño es que si es feliz con su bebé, con su mamá, contentaneando, que sea feliz y punto, donde vaya, ¿no? Pues así de sencillo. Y así deberíamos de ver la vida, con puras cosas, ay, que a mí a veces me cuesta. No, y especialmente hoy, qué barba. Yo les voy a dar un consejo, no le demos bola, lo hacemos en el programa de hace mucho tiempo, no le demos bola a notas que agreden familias, que agreden niños, ¿no? O sea, no hagamos eso porque no vale la pena. Y que buscan ofender. Efectivamente. No hay otra cosa más que ofender y vender una revista. Oye, jefa. Dígame usted. Y hablando de este contenido, hoy me sorprendiste con las declaraciones de la Machado de que ha tenido novias. ¿Qué tal? Yo dije, yo siempre, mira, el ojo de loca que no se equivoca se le veía el detallito. No sé si estaba realmente diciendo la verdad o estaba un poco entrando al juego. Como estaba en una marcha del orgullo gay y dijo, pues yo también he tenido novias, ¿no? Pero si las tiene, tampoco hay ningún problema, francamente. Además, Alicia es muy de bromear. Y también de experimentar. Alicia bromea mucha. No, no sé, no la conozco, nunca he platicado con ella como para que me cuente si ha experimentado, ¿no? Le gusta vivir la vida loca. Pero, pues, además, en el final de cuentas, ¿otra? Que va en la misma lista que mi sueño. Del millón de cosas en esto que menos me importa lo que haga con su vida íntima. Pero bueno, finalmente tiene mucho color porque lo está diciendo ella. Ah, claro. ¿Me entiendes? O sea, ella sale a decirlo. Ah, bueno. Y es un bait bueno, ¿no? Es una declaración bastante interesante porque sale a decirlo la propia Alicia Machado. A mí me bromea mucho luego con la prensa y con sus declaraciones. Entonces, si es cierto o no, pues es asunto de ella. Oigan, y también fíjate, Flor, que me sorprendió. Bueno, ya esta nota ya la pasaste bien, venga la alegría. Hablando de Alicia, Alicia Jassiz, que, bueno, es una actriz que la conocimos muchos por la serie ingobernable, que es el personaje de la hija de Kay del Castillo y que en la segunda temporada termina siendo la villana de la historia. Déjame rápido leer esto que me escribe Cecilia Ortiz porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Dice, ustedes como periodistas deben comentar todo, no de mala leche, pero sí comentar. Y ahora sí muy respetuosos. Cecilia, tú sabes que yo he pasado por esto y yo he pasado por injusticias graves. Entonces, creo que la vida te pone en una situación para que aprendas de ello y no lastimes a otros. Entonces, somos siempre, siempre, no nada más en este caso, siempre muy cuidadosos para no lastimar sobre todas las familias. Entonces, entiendo que quisieran que echáramos más carrilla y que habláramos mucho, pero hay temas que yo creo que hay que mirarlos con cuidado. O sea, es que a mí me causó mucho... Ya cuando ellos intervengan, bueno, pues ya será otra cosa, ¿no? Regresando a ese tema ahí me causó tristeza ver que hay un canal de YouTube, este periodista que habló de Juan Gabriel, burlándose de una condición así, se me hace nefasto. ¿Y para qué lo ves? Ahora sí regresa Alicia Jassiz. Bueno, regresando al tema de Alicia Jassiz. Te decía que me sorprendió, Flor, porque la conocimos en la Sería Ingobernable. Yo la ubico perfecta desde que hizo Mientras haya vida con Paola Núñez y Margarita Rosa. Y la niña, que el domingo me la van a ver porque la verdad tengo que darle el crédito a Fórmula Dominical, a mí me lo compartió para Fórmula Dominical, en donde pues dice, ¿sabes qué? Pues estoy enamorada de un niño. No, dice, de una niña. Y yo, ¿en qué momento? Fíjate, Gabo, que es gay, todavía se asombra de que le digan que estaba enamorada de otra mujer. Pero ¿sabes de qué me sorprendí? Sí, sí, es algo. Y tengo que decirlo, de que es una niña que la conozco de años, literal, de años, desde que estaba chiquita. Y con una naturalidad, con un cero complejo, con el amor de su hermana, que en ese momento estaba presentando una serie abrazando y contándome, que llegó un día y que le dijo, mamá, te presento a Fernanda, es mi novia. Y su hermana así de, ¿cómo? Pero si hace un mes tenías a Jaime, tu novio. Pues me enamoré en un mes. ¿Cuántos años tiene? 22. Tiene 22, o sea, ya sabe lo que quiere. Se supone que la confusión es a los 18, pero... Bueno, las confusiones se pueden dar en cualquier momento de la vida, ¿eh? Las confusiones las puedes tener en cualquier momento, créeme que... Bueno, nuestra amiga, la de La Plata, hasta los cuarenta y tantos encontró su confusión. Pues sí, son condiciones que no sabes en qué momento, ¿no? Pero muy respetable. Pero agradecí mucho que lo platicara de una manera tan amena, tan libre, tan... Soy yo esto. Y bueno, el reportaje que lo vieron a Menga, la alegría, quedó increíble. Pero en realidad ella es bisexual, ¿no? Bisexual. O sea, le gustan los hombres, pero también le gustan las mujeres. En este momento tiene una novia. Y yo creo que si tú entablas una relación de forma honesta, pues no hay ningún problema. El suelo de Pablo, Perroni y Mariana Garza, ¿no? O sea, sobre... Que ahora a Pablo ya le dicen, estás en Grindr, esta aplicación donde encuentras placer o amistad, lo que tú quieras. Y eso igual pasa, ¿no? De que porque ya sale del closet, ya creen que se va a comer a todo, a la zona rosa. Entonces al pobrecito le hicieron una cuenta fake de Grindr y ahí las inventadas ven que... Ay, Pablo Perroni está haciendo match conmigo, lo voy a ir a ver. Van y ven que no es Pablo Perroni. Es gente que usa su imagen para buscar contacto sexual, se hacen pasar por Pablo y a la mera hora de... Y ya cuando llegas, no es Pablo Perroni. Pero eso es un engaño, o sea, ¿por qué permiten hacer eso? Porque es muy fácil en esta red. Bueno, hasta Chabelo está en Grindr. O sea, tú podrías poner la imagen de Gabriel Soto y hacer un match con alguien. No, pero imagínate que cuando llegues no eres Gabriel Soto. Pero le ha pasado a muchas inventadas, yo por eso sí la uso, pero no en ese extremo. No, no, no. Yo creo que, mira, yo creo que Pablo Perroni tiene mucho trabajo con los teatros. Tiene muchas cosas que hacer y no creo que tenga necesidad, él es muy guapo. Digo, yo conozco a todos que sí tienen esa red social, pero para empezar, no muestran su cara. Claro. Porque son como, saben que son como más discretos. Me muestran el pectoral o el glúteo o los labios. No, la verdad no me interesa que te muestren. Créeme, ahí quédate. Ay, párale, ay, párale en las muestras. Bueno, ya estamos de regreso. Dice Jesús Eduardo, entonces deben cambiar ahora su entrada y quitarle chismes y rumores si solo van a hablar de verdades. No, 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 no. Hablamos de todo. Hablamos de todo. Ay, no, déjame contar un rubón que le va a encantar a la gente, por favor. Ay, no sé. Hablamos de todo. Dice Maricarmen Florecita. Pienso que tú puedes hablar de todos los temas sin necesidad de ser ofensiva. Siempre sabes cómo hacerlo. Pues por eso, por eso se los estamos hablando, ¿no? Porque no hay nada más padre que poderlo conversar con ustedes. Ayer yo misma les dije que traía una situación familiar, una preocupación y no nos dio tiempo. Lo estamos haciendo hoy, tranquilos, por piedad. Claralísima. Y hay veces que nos preguntan cosas, por ejemplo, de TV Azteca, ahora que estamos en TV Azteca, que orgánicamente no sé. Ahorita me están preguntando que si se va a ir Esteban Macías. No lo sé, ¿no? O sea, no sé. Pues sería una... Lo estoy leyendo en redes sociales ahorita. O sea, yo realmente, pues tampoco es que le haber entrado a trabajar a TV Azteca. No soy ni la dueña, ni la ejecutiva, ni tengo la... No, no sé. O sea, ojalá las cosas que sé, pues con gusto se las cuento. Pero esto, francamente, no lo sé. Cabo. Oigan, pues es que les quería contar. Ya ven que Sebastián Yatra tiene una novia. ¿Cómo se llama? Frini, Trini, algo así. Se llama Tini. Tini. Y su nombre completo es Martina Stoessel. Bueno. ¿De dónde es? Es la chava, es una chava argentina, cantante muy famosa. Tiene casi ocho millones de seguidores en Instagram. Y es la que canta la versión en español de Frozen. Ah, ok. Ella es la voz de Libre Soy, Libre Soy. Pues fíjate que yo les voy a contar que... Ah, pues canta muy bonito. Canta padrísimo. Ay, pues lo voy a decir. Sin fin, tal cual. Dígame. Eh... Ay, ten cuidado. No, está bonita la historia. Por favor, sí. Una historia de... Que hoy andas, hoy andas precisamente así. No, pues es que resulta que ustedes... Yo les voy a contar que yo manejo redes de algunas amigas. Y entonces yo no me había fijado que a una de ellas, Sebastián Yatra, la había dejado de seguir. Pero ustedes se preguntarán, ¿de quién hablo? Ok. Sebastián Yatra y mi amiga Brenda Zambrano. De la que estabas peinando ayer. Sí, de MTV, de Acapulco Short, que ayer estuvo en el en vivo de MTV, estuvieron saliendo en bajo perfil de esos secretos que yo no puedo contar porque literal cuando eres... ¿Qué estás contando? No, 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 pero ya, ya, ya pasó el tiempo, ya lo puedo decir. Pues la dejó de seguir y cuando Sebastián llegó aquí a la Ciudad de México, de hecho vivía aquí en Carso, en esta zona de Polanco, era vecino de mi amiga Brenda y él le pedía apoyo para que subiera los temas, porque Brenda pues tiene casi tres millones y tantos de seguidores, para que le generaran views y tuvieron una amistad increíble, se dieron cuenta como que no había match para ser novios, pero se volvieron súper amigos, iban juntos. Él la invita a los conciertos aquí en la Ciudad de México, en Sinaloa, donde se presenta y todo. Y de la noche a la mañana, ahora que tiene novia, no solo dejó seguir a ellas, dejó seguir a todas las demás amiguitas que tenía y las otras están sentidas de, ay, pero ¿por qué me dejó de seguir si yo era su amiga? Porque tiene una novia celosa, así decirlo. No, o también porque eran onda, no eran amigas, eran onda. Fueron onda. Salieron. Fueron onda, pero ya son amiguitas. Eran match, eran match, sí o no. Entonces, bueno, pues, eran amigos con derechos. No, ya habían sido eso. Entonces, los derechos no perdieron. Se comieron a besos, sí. Pues eran amigos con derechos y la novia dijo, pues a la goma, o sea, no. Y además ella tiene más seguidores. ¿Él? Ella. ¿La novia novia? ¿Cuántos años que tu amiga? Tiene siete, dices, ¿no? Ocho millones o no sé. Ella tiene siete, casi ocho millones de seguidores en Instagram. Pero son muy comprados. Ve la imagen, ¿cuántos likes tienen? Martín, esto es él, es figura de Disney que te pasa. O sea, ¿cómo está? En el mundo. No son comprados. Lo conocen todos los niños y adolescentes de ese país la conocen. Pero claro, como tiene más que tu amiga. Ya mejor me callo. Pues es mi hermana de luz, Bárbara, así que no te metas con ella, ¿no es cierto? Oye, pero lo que quería decir es que de repente pasa ese tipo de situaciones que cuando alcanzan la fama o algo te dejan de seguir. Hasta aquí mi reporte, querido Joaquín. Oye, ¿sí desayunaste gallo con chile o qué? Ay, ¿qué? ¿Por qué dije Carlos Rivera si es la verdad? No, no, porque andas de un agresivo, ya hasta me dio miedo. No, Carlitos Rivera canta bien bonito. Me encantan sus temas, pero su actitud no es la mejor. No, ¿sabes qué? ¿Con quién deberías de hablar? Con Lissi Rodríguez. Porque también parece que luego está enojada. No, hombre. Estaba yo viendo la voz, que me gusta mucho, pero sí ya noté por qué luego la dejo de ver. ¿Por qué? Por la conductor. Ay, ¿qué te hizo la choco? Me gusta mucho, se me hace una niña muy bonita, me da mucho gusto que le hayan dado la oportunidad y que estén creando nuevos conductores en Azteca que no tienen. Lo que yo estaba viendo es que es muy malmodosa luego con los jueces. Les habla como muy golpe. Yo estaba pensando, ¿cómo les hablar a su marido y a sus hijos? De repente hace cuenta, ya ves que vacilan mucho y se ríen y juegan. Bueno, a ver ya, fulanito, es tu turno, ¿quién se queda? O sea, tiene un modo muy, grita mucho. Y llega, y vengan los aplausos. O sea, parece que está en la arenga de una fiesta o en el Auditorio Nacional o en una feria de pueblo. Y vengan esos aplausos, que se escuchen. O sea, no. Concedo con Bárbara. Es que así lo hace. De hecho. Y luego se para, la forma en cómo se para, no se sabe parar en un escenario donde le están haciendo una toma de cuerpo completo. Con las piernas metidas, con las piernas chuecas. O sea, nadie le ha dicho, mi reina, no te puedes. Está con las piernas separadas ahí. Sí, está con las piernas separadas. A ver, mi reina, no te puedes parar así. No les puedes hablar tan golpeado a los jueces. O sea, no eres la maestra, ni eres la mamá de los jueces para que les digas, a ver ya, mal modo sonríe. A veces se ríe, pero cuando les habla así, como que ni sonríe. Y sí, están muy divertidos. O sea, como sea. La verdad, ya me di cuenta. Dije, no, ya no la quiero. Ya. Y me choca que esté gritando. Yo ayer hice un artículo para Diario Basta que me pidieron sobre Jimena. Y la estuve analizando. Y coincido contigo. Yo creo que a mí Jimena sí ha evolucionado como conductora. Mucho. Porque es fresca. No es anguía. Pero. Lo estudié mucho menos después de lo que vas a decir. No. Me cae muy bien. De verdad, es de las personas que me cae muy bien. A mí me cae muy bien y me gusta. Pero yo el único consejo que le doy es que estudie un poco de modulación de voz. Ándale. Porque. Es que está igual que Vanessa. De repente está. Este. Sí, así. Véngalos. O sea, yo creo. O sea, espérame. ¿No estás en la Feria del Pueblo? En el Festival de Juguemos a Cantar de la Primaria. No, no estás. No. Yo creo que tiene. La voz se ha caracterizado. Y si analizamos un poco la esencia de las conductoras. Si nos vamos a La Voz España. ¿Cómo? ¿Cómo lo manejan muy bien? Pero también creo que es problema de la dirección. Es que no hay necesidad de gritar. O sea, los noticieros de la noche. Ciro creo que no grita. Es como ver a Laura Boso conduciendo. Ciro jamás grita. Pero oyes a Joaquín. Oyes a La Torre. Esta noche en hechos. Igual Joaquín haría lo mismo. Denise tampoco grita. Son otra generación. Son otra escuela. Pero Denise sí levanta la voz. Sí levanta la voz. ¿Para qué levanta la voz? Si nosotros tenemos el volumen. No necesitan gritarnos. Paco Sea tampoco levanta la voz. O sea, no necesitan gritarnos para que les hagamos caso. Yo digo que los de la noche sí un poco. Porque entre que ya te estás quedando dormido. Ay, te gritan. Ay, te despiertas. No, pero Ciro no grita. Ciro no grita. No, pero yo no lo veo tan mal que griten un poquito en la noche. Y yo creo, antes de que cambie ese tema, lo que sí me parece, yo no estaría tan de acuerdo con ustedes en que grita y esas cosas, lo que sí me parece es que se le nota el cansancio. Son jornadas extenuantes de grabación. O sea, graban todo el día. O sea, su llamado es a las seis de la mañana y terminan a las doce o una de la mañana. Entonces, llega un momento en algunos programas en donde se le nota el cansancio a Jimena. O sea, también yo creo que ayer el paradito que tenía no era porque así se pare, sino porque yo creo que el fragmento que vimos ayer ya era de una jornada de mucho trabajo. Entonces, que le pongan una sillita. No es como la voz anterior que grababan un programa y ya descansaban. Aquí graban mucho, 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 mucho y graban todo el día. Y sí se le llega a notar a ella el cansancio. Como sea, los coach están sentados. Pues es que le pongan una silla. Porque ya también en algún momento. Yo no creo que esté parada toda la grabación. También se debe de sentar. Cuando cantan los chavos, se sientan. También se debe de sentar cuando cantan. Pero es más pesado, ¿no? Es más pesado para ella. Sí, pero entonces, que entonces no sé qué otra cosa. Y además... Porque el día que Belinda le dijo... Yo sí veo la voz. A mí me encanta. A mí me encanta la voz. El día que Belinda le dijo... Choco, qué bonita te ves. Se veía que era como cuando estaban empezando la grabación. Porque ella se veía deslumbrante, el maquillaje perfecto, el pelo, todo. Se veía divina. Y ayer era el mismo vestuario, la misma continuidad. Pero ya se veía cansada. ¿Por qué? Porque yo sí creo que deben de cuidar. Esa parte del cansancio. Porque es humano, ¿eh? Ah, no, claro. Es humano que se note el cansancio. Por más que te retoquen, por más que todo, pues llega un momento en que tantas y tantas y tantas horas se notan a cuadro. Los participantes no, porque ellos están esperando en camerino y nada más cuando les toca aparece. Salen. Ellos se ven frescos. Y los coaches, de alguna manera, como que están sentados. Es como diferente la chamba. No, yo lo entiendo. Pero sí, de todas formas, que aprenda a pararse. Y otra que grita, y que sí, ya no pude ver, Vanessa, esta... ¿Vanessa Claudio? ¿Qué cosa? Yo sí le puse un Twitter a la producción y a ella. Por favor, que le den un tafil. Porque la velocidad de la que estaba hablando... Y me encantaba. No, por Dios, no. Cuando estás teniendo... Ella como que está totalmente fuera, porque ves el arreglo de las jueces, que son mujeres. Mujeres como las llaman ahora. No, la palabra empoderadas me cae gordísima. Son mujeres... Fíjate que a mí también me cae mal esa palabra. A mí me cae gordísima la palabra. Porque ya todo es empoderada. Ay, no, te tienes que tener poder. La mujer empoderada. A mí me cae gordísima la palabra. Gabo, tú no eres empoderada. Lo siento mucho. A mí me cae muy gorda la palabra. Pero, ¿sabes qué? Las mujeres triunfadoras. Mujeres fuertes. Triunfadoras. Que son ejemplos. Las cuatro mujeres que están ahí, que a lo mejor no son muy conocidas para muchos. Pero si ves su currículum, son mujeres muy triunfadoras. Sí, tienen credenciales. Y que tienen credenciales para decir y para hablar y si funcionas o no funcionas. Brandon, guapísimo. Así muy bien puesto. Está divina. Muy puesto. La otra niña. Y esta niña parecía que iba a un carnaval. Ay, Vanessa se veía divina. Y si no coincido, no seas así. Con el pelo parado. Lo comentamos más adelante. Lo comentamos más adelante. Es un chisme de la competencia.